La gobernadora Dilian Francisca Toro ordenó una intervención a los acueductos rurales de veredas y corregimientos en zonas apartadas del Valle del Cauca que presentan una baja calidad del agua destinada al consumo humano. Y es que la situación es tan complicada que el 65% de los acueductos de las zonas rurales les entregan a sus usuarios agua no apta para el consumo humano, según indicó el director de la unidad ejecutora de saneamiento WES, Diego Victoria. La situación en el área rural, yo diría que un 65% de los acueductos rurales y fundamentalmente los acueductos rurales más pequeños tienen problemas en la calidad del agua, algunos de ellos con una evaluación nada favorable o sea desfavorable para el consumo humano. Además de la WES, en el plan de intervención de los acueductos rurales, también participarán otras entidades del orden departamental como Acuavalle y Vallecaucana de Aguas, así como las alcaldías locales. La destinación de recursos para el tratamiento y distribución del agua hacen parte de la intervención que busca mejorar la calidad del agua que se le suministra a los usuarios y preservar su salud. Consiste pues en orientar las inversiones que logren la mejoría de los sistemas de abastecimiento para garantizar una desinfección permanente y una distribución permanente del agua de consumo en nuestra población.